La edición número 19 de Ambulante, gira de documentales, ya está en la Ciudad de México para partir también con destino a otras ciudades de la República. Desde abril y hasta el 26 de mayo, el público podrá disfrutar del cine de no ficción de forma presencial y también en línea. ¿Cómo podemos hacer este documental? ¿Cómo podemos hacer que la gente vea este documental que es increíble? Entonces fue cuando dijeron, pues, si no existe un festival para hacer esto, pues vamos a crearlo nosotros. Entonces así surge Ambulante y a partir de ese momento hasta ahora, durante 19 años, pues se han creado diferentes iniciativas dentro de la organización, todas atravesadas por el cine documental y por llevar el cine documental a diferentes territorios en donde normalmente no estarían, ¿no? Sacar el cine de la sala de cine, llevarlo a plazas públicas, reconfigurar espacios, escuelas, para pensar que el cine es un dispositivo, un medio con el que podemos ver el mundo de diferente manera. Ambulante está conformado por una programación de más de 90 películas con títulos provenientes de 23 países y en 27 idiomas, de los cuales 7 son lenguas indígenas. Este año tiene como hilo conductor esta edición el tema de la contemplación. Este año nuestro tema es la contemplación y cuando empezamos a divagar sobre este concepto, pues pensábamos mucho sobre cómo contemplar significa, bueno, en un inicio se pensaba como considerar era pensar en las estrellas, o sea, como pensar en las estrellas en tus decisiones y lo mismo pasa con contemplar, o sea, pensando como en la bóveda celeste se hacían como templos, como estos cuadrantes. Entonces, ¿cómo se traduce, cómo se traslada esta idea de la bóveda celeste al cine? ¿Cómo cuando estás viendo una película, un documental, estás viendo no solamente el presente, estás viendo el pasado y en algunos casos también el futuro, ¿no? Entonces, pensando en eso, hicimos una selección de películas en las diferentes nueve secciones que tenemos que nos ubican en ese modo, ¿no? Como en la contemplación, pero no es una contemplación pasiva, sino una contemplación que considera todos los elementos que existen para tomar decisiones. La Ciudad de México, Veracruz, Michoacán y Querétaro son los estados sede, sin embargo, parte de la programación estará disponible en línea de manera gratuita para todos los usuarios de la República Mexicana a través de la plataforma Nuestro Cine. Después de Ciudad de México, vamos a estar en Jalapa, después vamos a estar en Morelia y para cerrar la gira estaremos en Querétaro. También vamos a estar en la plataforma Nuestro Cine MX, en donde vamos a tener una selección de la programación para que las personas que se encuentran dentro del país, pero que no vamos con la gira a sus territorios, pues que puedan ver esta selección. Toda la programación la pueden encontrar en nuestra página, que es www.ambulante.org y también nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok nos pueden encontrar como Ambulante. Además de una extraordinaria y diversa selección de títulos, durante la gira de Ambulante se contemplan talleres, conversatorios, clases magistrales, entre otras actividades. Pues les invitamos a que se unan a la celebración de estos 19 años de Ambulante, que a través de estos documentales puedan ver otros mundos y también ver cómo estos mundos nos atraviesan y cómo de pronto estas realidades no están tan lejanas de nosotros como lo pensamos. Tenemos todavía muchas funciones en Ciudad de México, en nuestra programación pueden ver cuáles son las sedes que les quedan más cerca y a las personas de los diferentes estados de la República vayan a nuestras funciones y estarán en Veracruz, en Michoacán o en Querétaro y pues síganos también en la gira digital. ¡Gracias!